Un pequeño río que se como tienen que saltar Lo dicho por Gaby El saltito E ingresa al furón Señoras y señores A todos los amigos que están allí en Villanín Entonces Aquí está el juego Estabasado por movimiento de fuego El campo de fuego Pará, pará, pará que me he dedicado con el ultimo Paredes que quiere Cerato para atrás Acá Acá Y para se viene No pudo Joaquín Va por izquierda Altura del vértice El carro para adentro Fienta un pase Centro con zurda Segundo paro es muy bueno Con Cerato le dio a Bordea Se pasa la buena Ahí está ¡Gol! 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 ¡Gol del Guayos! ¡Gol! 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 ¡Pero que bomba! ¡Gol! Que buena Ahora el balón parado, centro, pero corto, sin embargo, San Caracos, un rebote de zurda, dentro del aire, y de cabeza, ¡ah! ¡Gol! 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 Porque la bolsa la agarra, y ha quedado por la pared, ¡bajo izquierda! ¡Si Nase bien cree!" Salio ilustró el pase de la camión... por la derecha boss.. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Go! ¡Le Juan Urquiza! ¡44.50 contra gol! Así como mostró técnica para el centro del tercer gol, más que de regolear regolea, ningún problema. Entra, lo que haciendo regules, juega dentro del área, buena maniobra, giró movimientos con la peor corta del área, de suba, ¡acabón! ¡Gol! 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 Gaona, tiene campo, pelota larga y acobreza dicho, señoras y señores, por el segundo más alto, en la medialuna ya está Vega, el centro que baje, buena maniobra, pide Vega, abrace personal, ¡Vegas! ¡De milagro! De cambio, de centro, pelote que no para Baca, los buenos tortinos, se van los prequitos, se me da agua, van a ver Marcórez pregunto... ... ¿Quién? ¡Limpia a pie a el centro! ¡No, no, 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 no! ¡Te ganaste de volea! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Polga, polga! ¡Polga! ¡Polga! ¡Más cual, repartido! ¡Gustiérrez Arco! ¡Ay, señores, sí! ¡Marquero! ¡Dar! ¡Un viento bueno! Podría haber sido el 3-4, señoras y señores, ha terminado el partido. Aquí en Los Polonarios, la cuota cerrada, acaba de ganar Guay Luquiza. El equipo de Cristian Macedas logró su tercero.